y que pasa si que estamos aquí en fallo 4 esta vez queda muy poco para el final aquí me estáis viendo estoy en la bueno como lo dejamos en el último capítulo en la reunión en el instituto y es que queda muy poco o sea esto si no lo recordáis ir al capital anterior porque lo dejé justo aquí que ahora soy el futuro presidente del instituto según mi padre que me puso me ordenó así me dijo eso y ahora hago la reunión yo es evidente que hay grupos en la Commonwealth que se oponen a los objetos ahora que el reactor está en marcha se creerá que me importa de chuleo mejorar vidas seguro que el reactor mejorará las vidas de todos es un gran logro si pero no solo es eso el directorio ha acordado tomar medidas para garantizar nuestra seguridad a largo plazo vamos al grano ¿vale? el directorio ha acordado que el ferrocarril y la hermandad del acero deben ser eliminados vale quieren que mate tengo que elegir tengo que elegir con quien quiero hacer el final para que nos digas que te parece y bien ¿qué opinas? opino que opino mmm darles duro evitar conflicto minimizar la violencia no sé muy bien que tomar voy a ir guardando porque ahora que lo pienso si hago un guardado aquí en este punto puedo elegir con quien quiero hacer el final ya que me o sea podré hacer varios finales si lo guardo aquí porque vuelvo a este punto y desde aquí lo hago está está complicado darles duro es justo lo que quería escuchar como líder debes decidir cómo concentrar nuestros esfuerzos nos gustaría saber qué opinas sobre la dirección que debemos tomar aumentamos la fabricación de synths o la investigación synths o armas armas mejores pero mientras más gente también tiene mayoría no sabría decirte qué consecuencias tendría esa elección quiero informarme para tomar la decisión bueno si aumentamos la fabricación de synths podremos desplegar más en la Commonwealth para reforzar nuestra soberanía sí, eso lo he pensado la investigación de armas mejoraría las armas que tenemos disponibles y haría a nuestros synths más eficaces sobre el terreno ¿en qué prefieres que nos centremos? pues no sé es que armas en verdad puede darme armas buenas si tienen armas mejores un tío con un arma mejor puede matar muchísima gente vale, vale, perfecto bueno, me siento el puto amo soy el boss ni en puto caso les hago vale, vale, vale toda potencia completado hemos cumplido bastante pues voy a hacer un corte y vamos a ir directamente al ferrocarril ya que tenemos que hablar con padre ah no, no, por padre vale, hemos hecho corte y ya estamos aquí ya he encontrado padre fuá, qué elegante voy soy el puto amo es lo correcto voy a hacer el desarrollo bueno no quiero ni que hable leo antes leo más rápido que él hablando eh da los putos muertos todo esto es para ganarme la confianza porque voy con el ferrocarril ya lo dije que mis intenciones van a ser como si fuera yo en la vida real y estoy a favor de los únicos que están a favor de humanos de que los robots que tienen sentimientos puedan ser libres y no sean esclavizados y de que hay un orden y o sea que no son racistas con nadie los únicos son los del ferrocarril así que yo voy con el ferrocarril sinceramente además que la tía está buena desde mona que quieres me enamoro de ella vamos a ir con desde mona esta música se ha quedado aquí bugueada la música de tensión y no ha pasado nada o sea simplemente he ido caminando pero bueno a su rollo este es el arma de de ondas ¿cómo se llama? o de radiación ondas gamma voy a ir aquí a ferrocarril ah mira no me atacan pensaba que me atacaría no estoy diciendo bien o sea en teoría esto era parte plan déjame hablarte si en la cara te lo digo a ver en verdad si quiero ahora mismo te mato y luego te violo o al revés hostia que guapo con el humito evidentemente no voy a seguir adelante con eso ¿qué debo hacer? pero no voy a hacer nada es un alivio es lamentable que todo avance tan rápido debes entretenerlos gana todo el tiempo que puedas y acelera tu operación con el patriota bueno tenemos que hacer lo del patriota que era lo de los sins que se fingieron estar muertos son unos problemas que hubo en el instituto ya lo recordaréis la etapa de la subterránea que se llamaba y bueno una rebelión dentro del instituto que es lo que vamos a causar vamos a ver que me subo porque tengo pensado subirme cosas pero cada vez que quiero subirme algo me doy cuenta de que hay una una de las habilidades que me viene bien para construir tal arma o yo que se siempre hay algún problema con su instante presento resistencia a la energía no se que ponerme la verdad chicos este parece bueno pero el esqueleto de amante te quita aquí de todo lo animal sufre compañero derrajero necesito ponerme lo de las cerraduras pero bueno ya lo haré más adelante pero es que me estoy encontrando varias cerraduras pues nada lo dejamos así y voy a ir al instituto y después de este corte estamos aquí con mi servo armadura dentro del instituto preparados para la puta guerra o lo que pueda suceder lo que surja este es vale este es el sin contacto el Z1-14 no jodas los avisaré de inmediato gracias esperaba tener más tiempo para organizar la rebelión pero una vez asegures el ferrocarril contra la uff le manda de chunga vale 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 avisa de desdemona joder vamos a tener que ir de un lado a otro todo el rato o que vamos a avisar a desdemona joder teletransporto no se porque cuando sales del instituto teletransportando te terminas antes o sea tarda menos el tiempo de carga que cuando es al revés pero bueno aquí estamos like a boss desdemona escúchame que te quiero decir algo más serio pues que viene la hermandad a reventarnos precipicio de guerra defiende el cuartel general del ferrocarril ya han llegado ya han llegado chavalita para la subterránea completada no me marca nada vamos a poner aquí un si ponérmela ahora ya o que reflector si porque reflector lo que hace es que los daños de láser o sea me hacen menos daño las armas láser y los de la hermandad el acero que llevan armas láser aaa inteligente por eso me he guardado el punto por si acaso para ver que me tocaba aunque bueno los sienes también disparan con eso siempre me escasea la munición pero el rifle de calabos que te lo dan los del ferrocarril es exclusivo del ferrocarril mata prácticamente un tiro es la hostia ¿dónde están tío? hostia que adentro por ahí por donde han entrado tío hay una puerta han roto el techo o algo fa mirad lo que le quito a un caballero de la hermandad conservo armadura mirad todo lo que le quito tío con clavos de mierda tal por culo voy a usar el pit boy como los viejos tiempos en paro 3 que me cagaba siempre porque era muy difícil apuntar ya que bastante si no tienes habilidades de armas y eso es bastante complicado te sientes bastante noob yo tiraba directamente de pit boy y la habilidad es subirme el pit boy para que no fallaran los tiros como ahora te subes perte de estima y demás y los revientas y tú no haces nada solo turnos y punto enemigos humanos me los fongón como quiero voy a recargar habéis escuchado ¿no? el o sea cuando recargas es como un puto tren ¿sabes? el arma como un tren de vapor la polla tío es la polla este arma lo más troll glory es la negrasa ¿no? tiene un cuerpazo que lo flipas otra puta de escape y lucharé vamos allá joder cargas infinitas esos que vamos a salir va a haber peña ¿no? va a haber algo chungo tolasco buenas hostia glory joder joder sé que mi palabra no vale nada pero te lo prometo glory no hay salida esta vez se suponía que este era mi maldito día libre uff se murió se nos murió glory ¿tienen algo interesante? uff lo siento mucho pero tienes una chaqueta que tiene pintada que está tope de guapa y la metraedora me la llevo también este pavo tiene celula de fusión lo de la servo armadura y eso no lo pillo hostia ¿cómo petan eso tan rápido? uff no me lo esperaba ha sido muy battle y la ahí petando tiempo real la destrucción y todo toma ya toma por culo hostia uff lo reviento mirad la cantidad de vida que quito va he fallado todas estaba justo detrás del murillo ese deb glory un minuto de silencio por glory gran persona mejor negrasa en verdad era un sim creo creo que era un sim glory la mayoría del ferrocarril son sims que que salvaron y les ayudan ¿no? yo que hice creo que en una misión secundaria o algo así me dijo que era un sim no me acuerdo la metrallera tampoco quita mucho bueno a ver quita bastante porque tarda mucho en quitarlo tenéis que estar dándole ahí fijamente y va arrestando mira ahí pum muerto uff como se ha calentado chaval voy a pillar justo lo que me falta para luego ponérmelo en esta armadura a ver a ver a ver a ver a solo chapas esas no se para que sirve como no las uses para venderlas no te sirve nada el puto dikona es el puto amo claro pero esto como lo pongo yo ahora en lo que le acabo quitar a ese como lo pongo en mi propia armadura lo que quiero saber silencio ennegrecido el tipo pone que está robado eso es que se la quité a alguien pero no pasa nada aunque la robes pierna izquierda pierna derecha no puedo intercambiarlas directamente pierna derecha esta está jodida ahora la pongo esta aquí para que tenga más vida esta 62 y está todo perfecto ¿no? esta ahora en teoría está la servo armadura con piezas del que le acabo de robar ahora mismo o sea que aguantaré más tengo más ahí está esto lo tiro para que no me ocupe parezco aquí tío de un Stork Tropper de estos de Star Wars joder soldado del imperio muere un montón la chaqueta de la tía esta es como tiene es de cuero pero la han metido como paneles metálicos está súper blindado te disparan y no atraviesa chapas de refusión y va paso a los demás chapas de refusión y manzanas dandy que eso te cura míticas manzanas dandy este está reventadísimo voy a hacer un pitboy y luego manualmente le reviento como falla y subirse mucho más la habilidad si si tú disparas y cuando me hagas algo yo te quito toda la vida baja como la espuma se pone a recargar sabes menos mal que puede recargar con el pitboy y eso resta el daño recibido y además que me disparan con láser ametalladora láser y yo tengo la mierda esta de que rápido mata a los humanos tío tío ahí está no me deja abajo me gustan las sombras pero esto es un poco demasiado puto a mismo buenas tardes aspirante de la hermandad ni siquiera es un un pro hostia no llega ni a paladín es un puto aspirante me centro en este pringao me han roto la pierna ya me han roto la pierna los cabrones munición esto es una metedora normal y este es una solución estimulante y va a salir yo voy tranquilamente de paseíto con mi servo armadura y mi metralleta de glori tranquilamente aquí de tranqui salvando aquí la hermandad o sea la hermandad que diga el ferrocarril protegiéndoles wow están aquí fuera ya este cuesta más quitarle vida ahí está ahí está ya me estoy aquí poniendo pro estoy quitando estoy quitando mira le he dado al otro voy a tener que usar otro arma porque con esto tarda muchísimo encima hay un tío arriba me han quemado tío no sé que me han disparado que me quema estimulante bueno es verdad que es verdad que debería haber estado dando jugando más en secundarias y dando vueltas por el mapa explorando para subir más niveles y estar mucho más chetado y tener a mis mejores pero como soy un puto masoca pues me pongo a jugarlo el modo historia o sea la historia principal con el nivel 20 y pico en vez de empezar con el 60 o así cuando ya tenga casi todo he empezado aquí que es lo chungo sabes que voy siempre sin munición jodido este encima es difícil me matan bastante rápido me he puesto 3.000 millones de mierdas estoy jodido siempre todo por hacer gameplay esto me hubiera puesto tranquilamente a hacer bueno también porque la historia principal te engancha que flipas es un vicio pero bueno debería haberme centrado en las secundarias y ir ganando puntos y preveo que me lo voy a pasar y luego voy a hacer muchas secundarias que debería haber hecho antes para tener más nivel pero bueno me la suda yo voy aquí a lo que me mola me mola la historia principal y no voy a perder el tiempo ya dije que el let's play este que subo al canal me iba a centrar en lo más principal del juego ni las secundarias principales voy directamente a lo principal principal para que sea más divertido para los que ya que este juego es de muchas horas para los que sean para que no tengas que ver mil horas por capítulo ir al grano directamente y ya está no como los otros youtubers que han subido el mundo abierto y las secundarias eso es un coñazo yo voy directamente a porque si no no disfruto el juego así juego más sin grabar y a la vez grabando juego lo principal y me lo paso bien es un poco la clave porque si el puto amo desde mal de mala manera el pritwin el puto zeperi el fulgor rojo lo haré ni siquiera pregunto dice este pavo te consigo un vértiber de la hermana fijo y yo lo haré la hermandad ha ocupado la comisaría de cambridge los observadores dicen que casi siempre tienen un vértiber aparcado en el tejado la comisaría de cambridge es donde estaba mi amigo el paradindense vale perfecto la verdad es que no creo que sea muy difícil porque yo soy de la hermandad o sea a lo mejor soy de todas las facciones o sea que podría entrar perfectamente y que pasa amigo me dejáis este vértiber y de repente los traiciono y punto pero seguro que ahora me verán tendré que ir con los del ferrocarril y se darán cuenta vamos a hacer un corte bueno si se va a cargar ya ah no si tengo que ir bueno vamos a hacer un corte mientras hago eso que esta voz hijo de la la comisaría de cambridge madre mía ya ves si eran mis amigos todos estos eran mis amigos me enviaron mira caballero rice fue a este el tío o sea eran todos mis amigos porque me enviaban misiones en misiones secundarias pero el caballero rice hijo de puta nunca le caí bien pues toma el primero es morir por su normal pero tanto tiempo insultándome y diciendo que no servía para nada tío bueno es que tengo una cantidad de mierdas puestas que aguanto los daños que flipas estimulante me voy a ponerme los estimulantes en teclado rápido o sea en esto de selección rápida como las armas pero me da palo referé clavos de la puta clave así de claro lo digo la puta clave pero no quería gastar munición pero mira ya me la sudo dan por culo todos le di a ese sin querer y se murió buah este aguanta este aguanta eh uff he fallado y que flipas perfecto estos son facilísimos tío un golpe pum muerto estoy que me salgo con esta arma chetada tío no todas las colarme en teoría el vertibere está arriba en el tejado ya lo he visto simplemente será subir y ya está pum me están reventando por todos lados si no fuera por la cantidad de mierdas de drogas que me tomo y demás un puto juego soy más junkie ya guau vaya tiraco que me la suda que tengo puesto resistencia y todo aguanto que flipas vamos a ir a la comisarita van a estar dentro todos los que tenía yo de compañeros antes van a estar aquí dentro tocando los huevos básicamente así que a ver si a ver si sale caballero jefe este es de de más nivel me he ciego de la hermandad estos son los más malos pero tienen el mejor uniforme hostia el escriba claro encima vienen con láser y me subí la habilidad de de reflector esa que te salva de los láseres y demás los escribas estos son muy malos iniciado este es más malo aún no sé si es más malo iniciado o escriba no sé que es primero escriba creo que es como antes de llegar iniciado que ni siquiera es soldado ni nada hostia mirad la cabeza célula de fusión estimulante granofilado eso me da igual voy primero a saquear yo voy a la caja fuerte comisaría chapa célula de fusión célula de fusión y la caja fuerte donde está no la veo volvemos a ganar tiene que haber una caja fuerte por aquí la cabeza que flipante pum pedazo de bug chapa de fusión estimulante multifruti todas esas cosas me dan igual porque tengo un montón de cultivos en la casa aquí ropa munición con termolotov donde está la caja fuerte tío mira aquí está el despacho ahí está hostia armas grandes and ballets la revista granal de fragmentación cinta americana que es lo más importante porque el adhesivo en este juego es lo que más escasea pero ahora tengo un método para hacérmelo con multifruta así que ahí lo dejaremos ya podré volver cuando quiera porque si no se me va a llenar todo de objetos y irá súper lento las torretas ya me tienen harto podría haber hackeo el ordenador ese pero bueno este está muerto no me hace nada de daño ni cosquillas pum la que se va a llevar tío cuando disparas tardas mucho joder dale ya está recargando de ahí tres horas voy a tirar el clavo en la cabeza hostia mira donde se clava la cabeza ahí en la derecha estaba vale he hecho un corte porque he tenido que salir porque te pide que hablemos con Tomer Chaputas que está aquí fuera no sé por qué el instituto relájate todo irá bien bien el rollo ese de inspirar y expirar vale la comisaría está plagada de dios de la hermandad al menos uno conservo armadura pero como prometí tienen un vértebr en el tejado deja las drogas colega vamos preparo así que primero no me creo que esté haciendo vale voy a hacer otro corte porque madre mía voy a tener que volver a este trauma ahora ah no bueno está cerca da igual vamos a ir por aquí mismo y ya está si no entre corte y corte que hay algo hostia me marca que hay un enemigo en el garaje pero por ahí no se puede ir porque ya lo intenté una vez cuando era amigo de los de la hermandad y por ahí no se puede entrar tienes que entrar por dentro por el edificio por aquí una comisaría tiene que haber una escalera por aquí en algún lado ahí pero aquí me deja subir arriba primero subir arriba que creo que es lo más importante la cabeza otra vez ahí clavada con el clavo una física ahí a ver que nos depara el futuro detrás que un final oce un finalazo aquí importante este es el vertiber estos soldados los han matado mis compañeros no se si es un fallo el juego pero mis compañeros o estos que venían conmigo se los han cargado porque hay cadáveres y yo no he matado a nadie aquí como que no despeja porque no despega esto vámonos vale esto es un corte porque no despega ya que tengo que ir a hablar con Tome Chapuzas al garaje que era donde había que donde marcaba un enemigo al final algún enemigo me lo he cargado y ya está ahí está escriba solo queda a veces escriba que se escondió ahí o algo he abierto la puerta del garaje y ahora hablo con Tome Chapuzas yo me estoy liando con esta misión porque el Tome Chapuzas va de un lado a otro y tengo que ir a hablarle y luego ir ahí a tal sitio porque es un Zeperi antes eran de hidrógeno ahora los hacen de helio porque es menos peligroso si no se petaba todo pues sí que sí vamos al Vertiber ahora una puta vez vamos al Vertiber porque ya es el momento de de pillarlo de verdad o sea de ya podemos en teoría despegar e irnos ya yo quiero probar el Vertiber que ya me montan uno siendo de la hermandad pero quiero montarme en uno siendo enemigo ¿no? para ver qué hacemos desde arriba porque esto es un ataque directo me mola el Falux que la mayoría de cadáveres se quedan en el sitio y a lo mejor tú vuelves luego dentro de no sé cuánto tiempo y siguen ahí los cadáveres no desaparecen ni nada como los huevos mientras ahí tu masacre hola ¿y el bug este? no me deja te voy a esperar al compañero ahí está clicaba la X tío y no iba veamos estoy muy hypeado joder que esto es un juegazo me está molando muchísimo por eso hice el guardado ese antes quiero hacer todos los finales lo que pasa es que grabaré solo el principal otro lo haré por mi cuenta que si no es mucho coñazo tener que hacer toda la historia para vosotros que yo tampoco soy aquí si tuviera mucha gente diciéndome subes los finales no sé qué lo haría pero ya os digo me voy a viciar y me lo pasaré en nada ¿para qué sirve este panel? mi cara quería subir algo principal y ya está el otro es más a mi rollo para ir más lento y demás ¿te montas? ok estamos en la guerra no sé si lo sabes ¿qué haces? se pira muy bien muy bien si me marca tenemos que ir aquí defiende el vertibero defenderlo ¿de qué? si no hay nadie si hay gente muerta ahí no viene nadie a atacarme ¿sabes? si quiere que lo defienda ahora sí que hay enemigos los estoy viendo hostia wow un vertibero encima ¿cómo puedo vetar esto yo? ah mira puedo matar a este de aquí uh le he dado si le diera al piloto sería la clave ¿en serio? uff qué chetada está el arma de clavos tío le doy al de darle mira con los clavos le doy a la de este y lo peto o sea es más eficaz el arma de clavos que un bazooka mira es darle ahora no ahora no le quita mira o qué ya está vale se ha bugueado ya se ha quedado ahí como cayendo pero bueno habéis visto no lo chetado que está no el puto también es verdad que no he sacado actualizaciones que este juego está de salida lo tengo de salida por muy tarde que veis este vídeo todo esto está grabado de salida a lo mejor lo veáis lo veis mucho más tarde pero esto está grabado nada semanas después una semana dos semanas después de la salida de Falloth pasa que estos son los típicos vídeos que grabo y luego los voy subiendo si puedo no sé qué hace un perro salvaje ahí pero bueno ahí está muerto ya está me ha hecho gracia porque el vertiber que es súper épico me parece súper chungo y pillas el rifle de clavos y de clavos lo petas más eficaz con lanzamisiles yo me quedo flipando este ahora no viene y no puedo despegar esta zona está súper bugueada tío primera vez que me vienen bugs así potentes hablar y otro de con siempre disfrazándose de gente vale precipicio de guerra completado pues hemos completado estas misiones ahora tenemos que poner bombas y explotar el pitweb y ganar el hermano del acero así que el siguiente video que se llamara el fútbol rojo de los cohetes pues será el ataque este ¿ves? el fútbol rojo de los cohetes la misión esa así que lo hemos iniciado y hasta aquí vamos a dejarlo por aquí darle si te ha gustado suscribirte si no lo estás y como siempre no volquéis gracias 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 Gracias.